Vamos a echarle los perros a ese camión de turistas Yo los miro sospechosos, el chofer es señorita El camión es religioso, trae puro seminarista En los asientos de enfrente, dos padres los vigilaban Cuando sacaron los perros, a sus alumnos miraban De pronto por las ventanas, muchas bazucas acaban Se oyó tremendo estallido, las bazucas dispararon Destruyendo las casetas, los federales volaron Las patrullas no se vieron, hechas pedazos quedaron Ese retén de soldados, era el punto que buscaban Pa' cruzar el cargamento, que venía desde Chihuahua Mataron a los agentes, para cruzar esa carga Encontraron el camión, en un barranco volteado Y todos los ocupantes, ya nunca más se miraron Pareciera que la sierra, se los hubiera tragado Todos están preguntando, como el camión agarraron Porque las placas si eran, propiedad de un seminario Dicen que ahí daba clases, un escobar colombiano Música Música Música